La felicidad de tener un hijo viene con muchas preocupaciones para los padres en Kiev. Mientras la capital ucraniana se prepara para los cortes de energía derivados del último ataque ruso a la infraestructura eléctrica del país, Irina acaba de ser madre y ya tiene preparado un plan de acción para enfrentar el invierno junto a su bebé. En la casa de mis padres hay estufas y una chimenea para que esté caliente. Espero poder amamantar para que no haya problemas con calentar la comida. En el hospital de momento utilizan generadores de respaldo, pero la situación podría amperar en el futuro. Los aparatos médicos están equipados con una fuente de energía independiente, baterías tanto internas como externas, explica el director del centro. El Ministerio de Defensa de Rusia, pese a negar en repetidas ocasiones el ataque deliberado a civiles, sí ha reconocido que atacó la infraestructura energética de Ucrania. Un duro golpe para los residentes que como estos padres se preparan como pueden para el futuro invierno.